Ok, a ver, los tengo que buscar, aquí están, ah mira, valen 14, 15 dólares, a ver, vamos a ver Hola, ¿cómo estás? ¿Vienes a tu canal Vivir Digital Unboxing? Este, me puse a buscar ahorita estos dos productos que me envió Hi-Fi Go, estos los encontré ahorita, los vuelvo a buscar Estos son de la marca Moondrop, el modelo Quarks DSP Yo no revisé el modelo Quarks anterior, fíjate que lo debí de haber hecho y no sé por qué no lo hice Este, si nada más hay uno, y ¿por qué es DSP este modelo? Tiene un solo driver de 6 milímetros, pero dice aquí que es súper poderoso Optimizado por medio de una señal digital de proceso, ok, pues ese es DSP Digital Signal Processing Ok, ¿qué más tiene aquí? Ah, este es USB tipo C, ok O sea, no es 3.5 Especificaciones, 16 ohms Y tiene una frecuencia de respuesta de los 4 Hz a los 43 kHz Medio con el acoplador ISC 6104 Comprado en Freefield Y bueno, eso es el día de eso que te dije Se sirve a 103 decibeles, pero supongo que si tiene aquí un DAC Pues entonces, ¿qué te preocupa eso? ¿no? Debería poder amplificar tomando la corriente adecuadamente Que es lo que creo que dice por acá Ok, y también tiene micrófono Pues sería interesante, a ver, déjame entonces Quitar esto y vamos a hacer el unboxing Y ahorita te hablo de este otro que es un adaptador de DUNO Ok, pues esta es la cajita Te voy a dejar la liga abajo en la caja de descripción Por si te interesa Pues lo vais a ver, ojalá y escuche bien Un producto de Moondrop muy económico Pues puede ser interesante, ¿no? Y aparte Que te oren el DUNO GOLDAC Pues está increíble A ver, aquí viene una gráfica de respuesta en frecuencia Híjole, pena, se ve Híjole, se ven Los graves y los subgraves muy extendidos Los medios muy adelantados Pero los agudos se ven así Picada, pero horrible a partir de los 4 kHz O sea Aunque están La parte más alta de los agudos Más o menos alineado con los medios Pues a ver, ok Es una cajita Pequeñitita, mira A ver Guía de uso Ok Supongo que necesitamos la guía de uso Ah, es que estos son como tipo bala Ah, mira aquí están Pero De plástico Bien interesante A ver, ¿qué más viene acá? Esto es tarjeta de Revisión de control de calidad Aquí está la tarjeta de garantía Ok Viene una bolsita Y aquí adentro vienen canicas Que se cae bien aquí Ah, las puntas Ahorita las saco La bolsita está Huele Huele a pintura china Ok Por lo menos tengan algo que guardarlos Digo, por 15 dólares Y a ver cómo saco esto A ver No, no tiene punta A cajarles un poquito la fuerza Y luego ponerse a coser por aquí Ok Déjame hacer rodar el cable Ok Tiene aquí su cinchura Ups Salió volando Ok Sí, efectivamente son USB O sea que aquí debe de venir un chip de DAC Ok Eso está interesante Vamos a ver Es compatible con todos Un solo cable Más o menos grueso Obviamente Se siente como como son Pero bueno Está bien Divisor aquí de plástico Obviamente Esto si no traen este Snider Micrófono Aquí está Grande Son dos botones Creo que son dos Nada más No tiene tres Más o menos Y en el centro Ahorita lo verifico Ok Y estos botoncitos que Desaparecen por completo Mira Son Increíblemente pequeños Ok Son Como tipo bala Viene por lo menos marcado En rojo Y en Negro Recuerda que rojo es el derecho Súper pequeñitos El filtro Bien despegado No El filtro de este Viene como un poco Metido Hacia adentro Este En un costado Muy ligeramente Pero si viene como metido Entonces El control de calidad Como que no Por lo menos en este Que te doy yo aquí No quedo como muy bien Y no se si se me vaya a afectar El sonido Es muy ligero Por si Viene así Ahora A ver Puntas Que puntas nos dan Ok Puntas Bastante convencionales De cinecon De la forma Más clásica Que pueda ver Ok En tamaño mediano Pequeño Y grande Muy bien Pues bueno Voy a conectarlos Y ahorita te veo Con las primeras impresiones Pues si Efectivamente Se conecta Directamente al celular Y ya te olvidas De un dongle Dac Cosa que lo hace Fabuloso Este Me quedaron muy cómodos Evidentemente son Auriculares muy pequeñitos Y Si funciona O sea si son tres botones Ok Mira En uno sube su volumen Y lo sube aquí Ok Este El del medio Es este Play pausa Ahí está Entonces funciona Funciona bien Y pues supongo que Este es un micrófono también Entonces Pues bueno Ahora La calidad de sonido Te quiero contar Una leyenda urbana Este Sobre todo si no eres De México Para que te hagas muy claro Lo que te voy a decir Mientras abro esto Que esto es un adaptador Este De impedancia De 75 ohms Que fabrica DUNO Esto para que Es para que Aumentes la resistencia Este En algún auricular Por ejemplo En algún IM Y esto te va a permitir Y esto te va a permitir Con algunos auriculares Te lo muestro Para que lo veas Cambiarle Este un poquito La firma de sonido Hay dos versiones Ahorita te los muestro En la página De HiFi Go De 30 ohms Y de 70 ohms Que es este Ok Entonces pues bueno Aquí conecta Estos auriculares La conexión 3.5 Normal Y esto lo que va a hacer Es que aquí adentro Tiene una resistencia Que se va a encargar De darle más resistencia Precisamente Al auricular Eso significa Que vas a necesitar Un poco más De fuerza De poder amplificación Pero te va Pueden algunos auriculares Hacer una modificación De sonido Por eso es que Le pedí Jefe Go Esto Ahora ¿Cuál es la leyenda urbana De la que te quiero platicar? Y la leyenda urbana De la que te quiero platicar Es Esta que está acá Aquí en México Tenemos Lo que en inglés Se le conoce Como el subway Ok En México Lo conocemos Como un metro Es decir Es ese tren eléctrico Que pasa por debajo Normalmente De la tierra Va por túneles Algunas veces También aquí En la Ciudad de México Elevado Ok Es decir Pasa En puentes Corriendo por ciertas avenidas Es el transporte público Más usado Por supuesto En la Ciudad de México Aquí Lo que sucede Es que Se suben muchos Vendedores ambulantes Ok En cada estación En la que se para Se suben y bajan Vendedores ambulantes La verdad es que Tengo un rato En el subiómetro Pero creo que sigue así Ok Y te quiero mostrar algo Mira Está la gente aquí Se van subiendo Estos vendedores ambulantes Y mucho de lo que venden Precisamente Ahorita lo vas a ver Son ese Por ejemplo Este amigo Auriculares A lo bestia Ok Y son auriculares Muy económicos Ok La última vez que yo los vi Costaba alrededor de 25 o 30 pesos Que sería el equivalente A un dólar Dólar y medio Cuando mucho Ok Y mucha gente La verdad es que los compra A eso es a lo que llamamos Aquí en México Este Audífonos del metro Ok Esto Tiene un problema O una consecuencia En general Cuando te hablo De productos De este tipo Ok Y no me malentiendas No es que realmente Los quiera comparar En cuanto a calidad Porque te aseguro Que estos Son mucho mejores Que aquellos Pero cuál es el problema De que la gente Se esté acostumbrando A esto Es que el sonido Que tienen Esos auriculares Tienen una cargada Extremadamente fuerte Hacia los graves Con unos medios Bastante reducidos Unos agudos Bastante malos Es decir Tiene una calidad De sonido realmente Terrible O sea Realmente muy mala Y mucha gente Que utiliza Utilizamos este sistema De transporte Pues bueno Dicen Ok Si unos auriculares Económicos Me van a costar 25 o 30 pesos Pues entonces Le ahorro Y me compro Una maravilla De audífonos auriculares Que son los Los este Earbuds de Apple Que valen Por ejemplo En Amazon Valen 549 pesos Que es el equivalente A 25 dólares Más o menos Una vez más ¿Cuál es el asunto? Que aunque si Esos Este Auriculares De Apple Esos Earbuds Son mejor Que esos del Metro Los de Apple Siguen sonando Horrible Ok Porque siguen Teniendo las mismas Características Son una cargada Muy fuerte De los graves Con unos medios Bastante malones Y agudos Por ahí Ok Entonces Todo este anécdotario Para que es Para decirte que Estos definitivamente Despedazarían En sonido En calidad de sonido A unos auriculares Como Los del Metro Y a los Earbuds de Apple Los destrozarían Ok Pero ¿Cuál es el problema? Que si Tú eres ese tipo de personas Que han probado Esos auriculares Cuando te pongas Estos Es muy probable Que no te vayan a gustar Porque aquí Los graves Están mucho más Balanceados Con los medios Y los agudos Los agudos Son mucho más refinados No son obviamente La pureza más grande De agudos Pero si son Mucho más limpios Que todo eso Las voces O los medios Están más adelantados Y vas a sentir Que te faltan Graves Ok Ese es el problema En resumen Suenan muy bien Por 15 dólares Si Pero Si eres seguidor De este canal Te puedo decir Que por el mismo dinero Los CRA De CSA Suenan mucho mejor Que estos Por menos dinero Un poquito de menos dinero El problema está Que para que eso suene bien Necesitas comprar Un Dongle DAC Y aquí Ya lo tienes incluido Entonces Mi resumen es Si suenan bien Ok En este Precio 15 dólares Que a mi no me gusta Nunca hablar De De Limitante de precios Porque puedes encontrar Extraordinarios auriculares Como te repito Los CSA CRA Por 10 dólares Ok Eh Suenan Bastante decente Ok Pero necesitas entender Que esto No va a ser Un trancaso De graves No es para un Bass Head Un Bass Head Es amante de los graves Entonces Tiene un sonido Balanceado Con suficiente Pegada En los graves Con medios Suficientemente adelantados Y con agudos Muy decentes Más o menos Limpios Entonces Por ese Precio Si Son una Forma de Que tengas Algo económico Que si te Roban O pierdes O rompes Pues no te va a doler Tanto Eso es Indudable Pero Si hay mejores opciones En cuestión de calidad De sonido Sin embargo Te repito Te resuelven La salida 3.5 Y el Dongle Entonces Entonces Sería Mi resumen De estos Ahora De este Otro Pues aquí está Este Adaptador de impedancia De la marca Dunu De 75 ohms Que fue lo que yo pedí 75 y 30 Y valen Exactamente Lo mismo 300 Pues mexicanos Que en Dólar Es 15 dólares Ok Es lo que cuesta Entonces Es una posible solución También Si te interesa Cambiar El sonido De algunos auriculares Por supuesto Lo voy a probar Y te voy a decir En algunas reviews Con cual me funciona Y con cual vale la pena Entonces Pues si Este Suenan bien Prácticos Estos Este Quarks De SP ¿Cómo se llamaban? Si Quarks de SP De Moondrop Y el adaptador Pues también es Algo que podría ser útil No te recomiendo Que lo compres Hasta que yo te diga Realmente Si vale la pena Para alguno Recuerda muy en específico Si te gustó La información Que te di acerca Del metro Del subway Aquí en la Ciudad de México Pues regálame un like Ok Nos estamos viendo pronto Bye